¡Hoy haremos un mini nacimiento con cacahuates adentro de un huevo! ¡Miren qué tenura! ¡Hola chicos! Lo que ocuparemos para nuestro mini nacimiento será pintura, marcadores, un cascarón de huevo, las raíces de un ajo... ¡Será un peceble muy suave! ...una tapita... Haremos a la Sagrada Familia con tres cacahuates de diferentes tamaños. Una estrellita de anís, silicón, paleta y manos a la obra. Daremos forma de cuevita con los dedos. ¡Con mucho cuidado chicos! ¡No se vaya a cortar chicos! Arrancamos poco a poco para no romper todo el cascarón. Ahora, pinta con pintura acrílica del color que prefieras. Antes de que se seque, esparce un poco de purpurina por todos lados. ¡Amo la purpurina! Si también les gustó, presionan like. Pinta la tapita... ...y deja secar. Para hacer al niño Jesús, pintaremos el cacahuate más pequeñito de blanco. Lo cubrimos todo perfectamente y ahora elegiremos uno mediano para hacer a María. Haremos su capita con un poco de pintura acrílica. Nosotros hemos elegido el naranja. Dejaremos una línea en medio sin pintar. Toma otro tono de pintura y pinta el cacahuate más grande de otro color. Este azul marino está muy bien para la capa de San José. También dejaremos una línea sin pintar. Ahora, la estrellita. Puedes dejarla al natural o ponerle solo purpurina. Nosotros elegiremos amarillo. Esparciremos un poco de purpurina antes de que se seque. ¡Y listo! El cacahuate mediano ya está seco. Pintaremos la línea que dejamos sin pintar de blanco. Así queda. Ahora dejamos secar un momento. Hacemos lo mismo con San José. Pintamos de blanco y dejamos secar. Haremos la carita del niño Jesús pintando un pequeño circulito rosa. Repetimos esta operación con María y pintamos su carita. Haciendo un circulito así. Y sus manitas. Pintamos la cara de San José haciendo un circulito y dos líneas pequeñas para sus manitas. Pintamos el cabello de la Virgen María con un poco de marrón alrededor del círculo rosado. A San José le pintamos su barbita, su cabello y su callado. Así, con mucho cuidado. Une el huevo con un poco de silicón por la parte más ancha a la tapita. Así. Corta unas raíces de ajo así. Mientras las piezas se secan, haremos la carita de María utilizando un marcador permanente. También marca sus bracitos. Ahora, los ojitos de San José. Y por último, la carita del niño Jesús. Ahora, prueba metiendo a San José y coloca pegamento donde quieras fijarlo. Y colócalo con mucho cuidado. Ponemos un poco de silicón del otro lado para poner a María. ¡Recuerdan que el silicón está caliente! ¡Cuidado, chicos! En la base colocaremos silicón para poner las raíces del ajo. ¡Es mejor que lo haga un adulto, chicos! Arriba de las raíces, colocaremos al niño Jesús con un poco de silicón. Así. Colocamos una gotita de silicón arriba y pegamos la estrellita. ¡Ay, qué bonito! Colocaré lo que me sobró de las raíces en esta parte. Ahora sí está listo. ¿Qué les parece, chicos? Si les gustó, presionen un like. ¡Qué adorable! ¡Ay! Y también es el mío, pero en amarillo. ¿Cuál les gustó más? Déganme en los comentarios. El de la nes lo hice en el video pasado. ¡No se vayan sin suscribirse! ¡Feliz Navidad!